tu medio siempre conectado en los regidores todavía en lo del prm me voy a referir a lo del prm al menos públicamente no se han sentido como como esas 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 diferencias bueno usted tiene un candidato y lo está apoyando y está trabajando por él bueno pues muy bien usted de este equipo y ese equipo lleva tiene varios candidatos como de hecho los hay y se han dividido el trabajo te apoya este fulanita apoya este te puede aquel y bien perfecto ahí no ha habido inconvenientes o por lo menos que uno sepa pero me han llegado a las informaciones de que están teniendo conflictos algunos dirigentes de los aspirantes a diputado del prm en los grupos en los grupos de whatsapp en las redes sociales usted lo ve que parecieran ser enemigos a muerte entonces yo metiéndome lo que no me importa y dando la opinión que nadie me pidió según nuestro compañero barder y la antigua también los enemigos de ustedes no están en el prm no son los partidos aliados que están apoyando las candidaturas usted apoya un candidato a diputado ese es su candidato perfecto se les respeta trabaje por su candidato haga lo que usted tenga que hacer por ese candidato por esa candidata pero ya usted entrar en un tema de querer matarse con los compañeros de su propio partido yo creo que eso tiene que ponerle un stop a eso tienen que ponerle un stop porque inclusive si hubiera que pelear que no hay que pelear con nadie tampoco en política entonces usted lo que pelea es con el adversario está bien que usted tiene que buscar los votos de su candidato si usted tiene que hacer el trabajo de su candidato estamos de acuerdo pero carajo que feo se ve eso estarse matando uno con otro y diciéndose cosas y llenos incluso hasta temas personales no se busca enemigo por políticos no se busca enemigo por política pero además de su propio partido y metiéndole zancadilla a este y empujando a aquel y que si te veo cerca de un barranco te empujo pero así no pero eso no puede ser y no me diga que es normal normal es que haya una una competencia libre que cada quien ande buscándole los votos a su candidato o candidata eso sí es normal pero que hayan enfrentamientos incluso con dirigentes y militantes y gente que anda trabajando con candidatos eso tienen que pararlo eso son repito los enemigos no están mira la la peor situación en una campaña que convergen varias candidaturas a posiciones distintas en este caso senatorial bueno presidencial senatorial y congresual con los diputados el principal problema es con los diputados y digo esto porque como la candidatura presidencial es una candidatura única la candidatura senatorial es una candidatura candidatura única lógicamente aunque siempre se cuecen habas pero hay menor cantidad de situaciones que se presentan mira que resulta en el caso de la provincia espaya para ser específico el la la principal situación que se presentó en este caso y vamos a llamarlo porque esto es certero y aquí hablamos sumamente claro el principal problema fue que jeffrey no pasó vamos a estar claro del proceso ahí arranca el principal problema entre los candidatos del partido revolucionario dominicano revolucionario moderno que resulta que al entrar la señora de jeffrey al proceso entonces antes de esa señora entrar los demás precandidatos se estaban frotando la mano se estaban frotando la mano con jeffrey fuera jeffrey fuera hay más hay más chance hay más chance porque esa dirigencia que está suelta o quedaría suelta que es la dirigencia por así decirlo institucional y digo institucional porque sabemos que la mayoría de ese equipo pertenece a la corriente de los bautistas entonces son aquellos uno le llama a los institucionales porque son los que tienen prácticamente el control del partido las posiciones del partido la presidencia municipal incluso la presidencia la presidencia provincial quien la ostenta es Emanuel la presidencia del municipio más importante que es Moca la ostenta Sandy Méndez que es una persona que pertenece 100% a ese equipo político si tú analizas cómo están conformadas los organismos del PRM prácticamente las ocho zonas del municipio de Moca no todos hay unos que sí y unos que no pero la gran mayoría pertenecen también a esa estructura entonces que resulta los demás precandidatos perdón en ese momento era un precandidato pero entendieron bueno ya en esta situación nosotros tenemos cómo esos equipos que van a quedar sueltos comenzar a festinarlo para nosotros y quizás se comenzó a hacer eso y eso dio al traste eso dio al traste a que comenzaran a darse los celos y que comenzaran a a jalarse a capítulo a muchísima gente porque había personas que decían bueno ante esta situación es muy difícil que lo de Jeffrey se puede echar para atrás era muy difícil pero mientras ese proceso se daba habían candidatos o precandidatos que ya estaban tratando de pescar en esa situación y buscar dirigente que lo hubiese hecho tú lo hubiese hecho yo lo hubiese hecho todo el mundo vamos a estar claros de eso porque el que va adelante bebe agua limpia dice un dicho al entrar Marleni en el escenario la esposa de Jeffrey como candidata entonces vuelve y se da el alineamiento no espérense que por aquí que no vamos incluso es tan tal que mira que su grito de campaña ella es ella es la nuestra ella es la nuestra o sea es diciéndole a ese equipo tradicional que tiene cierto nivel de incidencia por no decir que es el principal de incidencia que de hecho lo es decir no es que la candidata de nosotros es esta y ahora no vamos a fraccionar o sea nosotros no vamos con esta candidata y ese equipo no va a fraccionar gente que pensó que podía lograr que se fraccionara la dirigencia en función de apoyar a unos y apoyar a otros ese equipo está claramente identificado en que su candidata es Marleni de Grullón si el team bautista el team bautista esa es la candidata del team bautista ahora mismo si tú visualizas analizas la el trabajo político que está haciendo el team bautista número uno enfocado en Andrés en Guarucuya ese es el principal enfoque y es normal porque las elecciones municipales están a vuelta de la esquina y ese es el principal enfoque que ellos están pero como un segundo enfoque no muy lejos del primario está Marleni si claro esa es la realidad y ellos están enfocados en esas candidaturas por el momento que dicho sea de paso también tiene sus candidaturas a regidores también que están apoyando fuertemente como es como es lo lógico y como es lo normal entonces eh que resulta ante este estos planteamientos que nosotros estamos haciendo aquí eh hay dirigentes que al llamarlo de nuevo decirle no esta es la línea y por aquí nos vamos entonces se han tomado incluso el tema a pecho se han tomado el tema a pecho al punto tal que hay dirigentes que han dicho que si eh el candidato o la candidata fulana o el candidato fulano o el candidato perencejo viene por aquí en esta zona nosotros no lo vamos a recibir no le vamos a abrir la puerta bueno entonces que resulta y es bueno que los perremeístas se vean en el espejo del PLD en el espejo de la fuerza del pueblo hay que apoyar hay que apoyar los candidatos a diputados el que usted prefiere el que usted entienda porque también si usted es perremeísta eh ha de entender que el presidente Luis Abinader necesita su congreso un presidente sin congreso es muy difícil gobernar sin tener la mayoría de diputados es difícil gobernar sin tener el control del senado peor todavía entonces tienen obligatoriamente y digo esto que ayudar a su presidente para que se ganen la mayor cantidad de diputaciones pero el trabajo hay que hacerlo como bien apunta Sandy no peleando internamente respetándose lógicamente las dirigencias que están apoyando uno a otro y saliendo a conquistar el voto de la población que al final fuera del partido son más que lo que están adentro entonces el mejor consejo que se le puede dar a los candidatos es salgan a buscar a su gente fuera del partido salgan a hacer su carpintería política fuera de los cuadros tradicionales del partido que van a tener mayor nivel de éxito no se queden no se queden girando en la misma esfera salgan de la zona de confort la provincia España es muy grande y tiene demasiada gente hay demasiados electores y le voy a dar un dato ustedes tienen cada uno de ustedes cada uno de ustedes por el método de elección para que no le pase lo que le pasó a Yudy que Yudy hoy la posición la diputación de Yudy Valdés la ostenta Carlos García por el método porque realmente por voto ganó Yudy pero por el método Carlos García resultó ser el el ganador eso eso es así entonces que resulta dentro de la boleta del PRM de la boleta del PRM hay tres candidatos a diputados que tienen las condiciones necesarias para ser diputados los tres porque tienen o es la percepción que tenemos que tienen en un caso la estructura y en otros casos los números para ganar y hago el siguiente ejemplo en el caso de Marleny de Grullón si bien es cierto que hay encuestas que de manera particular yo le he visto que todavía a ella no le dan un buen posicionamiento en función del conocimiento que pueda tener el electorado en este momento porque es una candidata nueva esto no puede esperar que el nivel de conocimiento de Marleny esté por encima del de Ferreira por encima del de Robinson está por encima del de Shirley pero no todavía por lo menos los números que hemos visto más reciente no está por encima ni del de Robinson ni tampoco de Ferreira mucho menos de Ferreira ahora bien que favorece a Marleny de Grullón en este proceso estructura es estructura hermano así es todo está en discusión óigame yo reitero por enésima vez esa candidatura no es porque sea Marleny si Marleny no contara con la estructura que está detrás Marleny Shirley sacara más votos que Marleny óigalo bien si Marleny de Grullón no contara con la estructura de Andrés Bautista y Emanuel Bautista detrás Shirley López sacara más votos que Marleny porque es un tema estructural y esa estructura tiene las condiciones para convertir a una persona en diputada llámese como se llame óigame no importa que se llame Marleny que se llame Sofía que se llame Vicenta u otra 30 no importa como se llame es que esa estructura tiene los votos necesarios para convertir a una persona en diputado y entonces aquí en este proceso no es como el proceso anterior en el proceso de primarias para elegir los candidatos se necesitaba contar con un nivel de conocimiento interesante para que cuando salieran a encuestar la mente les recordara rápidamente el nombre del posible precandidato a diputado o a diputada o en este caso a diputado y poder salir favorito ahora no ahora no ahora no ahora no es por en cuenta que usted va a ser candidato usted va a usted saldría diputado ahora es por en los sufragios y quiénes son los encargados de materializar la intención del voto la estructura la estructura la estructura es la que hace el trabajo importante para que esa simpatía que usted puede tener en la población se traduzca en votos en las urnas entonces ahí donde Marlene de Grullón tiene su gran fortaleza porque es una estructura que está bien condensada que está bien trabajada que sabe lo que tiene que hacer y va a ser que esa joven que le he visto no he tenido el placer de conocerla nunca la he visto en persona en mi vida pero lo poco que he visto de ella se manifiesta muy bien incluso con el perdón del diputado Jeffrey tiene mejor desenvolvimiento que hasta el mismo Jeffrey ha demostrado siendo 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 honesto y él no puede ponerse bravo por eso porque la realidad incluso con el respeto que el diputado Jeffrey me merece pues que bueno poder decir que su señora tiene incluso mejor desenvolvimiento que él porque ella la que está aspirando no es él exacto que bueno que sea así para ellos como equipo entonces en ese sentido tiene también la ventaja de que las elecciones congresuales y presidenciales no es ahora en febrero sino que es en mayo tiene un largo trecho todavía por caminar por darse a conocer y por hacer actividades que permitan que su rostro en este caso que es muy importante dar a conocer su rostro y esto ya tiene sus estrategas detrás que están haciendo su trabajo pero nosotros humildemente con lo muy poco que sabemos en la materia pues podemos decir que con ese enfoque con esa estructura y darla darla a conocer un poquito más que la gente conozca su rostro que recuerde el nombre que posicione el nombre en la mente de la gente pues yo pienso que sobre todo con esa estructura no tendrá ningún inconveniente ahora bien deben de fajarse cada uno de esos candidatos a diputados del PRM por buscarse más de 15 mil 15 mil votos cada uno no pueden bajarle de ahí tanto Marleni y no me voy más lejos Marleni o sea el equipo y la estructura de Marleni tiene que trabajarla para que ella sea la más votada del PRM y no pueden inventar con eso tú sabes por qué porque entre Ferreira y Robinson no se sabe cuál va a salir más votado de los dos eso es verdad no se sabe cuál va a salir más votado de los dos pues están trabajando están como dos diablos en la calle están haciendo lo que hay que hacer mira esa gente están que no se paran haciendo lo que hay que hacer los dos Ferreira y Robinson y Robinson eso es verdad a un punto tal que es arrasando con todo ganado en el medio eso es verdad entonces Marleni tiene que garantizarse la más votada tiene que garantizar para no meterse para no meterse en el embrullo que tienen Robinson y Ferreira porque porque si bien es cierto que en función de la cantidad de votos en esta ocasión pudieran pasar los tres por el método el método de Holmes y por el por el PLD y la fuerza del pueblo y divididos o sea la fuerza del pueblo lleva a su candidato a diputado el PLD lleva a su candidato a diputado entonces como los tres candidatos y que me perdone la doctora Shirley López no es nada personal esto es un tema cien por ciento científico profesor esto es en función de número profesor lamentablemente los números los números de hoy a Shirley no le dan para nada lamentablemente con el respeto que ella me merece reitero no es nada personal pero son los números los números son los que hablan los números en el PRM lo tienen Robinson Santos Ferreira y lo tiene Marleni esos son los tres que tienen los números para ser diputado cualquiera los tres hoy y ya expliqué la la condición de cuál es la situación qué pasó ya me están mandando a callar aquí cuál es la situación que el nivel de conocimiento que ayuda Ferreira Ferreira viene aspirando desde el 16 sí señor el nivel de conocimiento que tiene la población de Ferreira es bastante alto que esa fue la diferencia en la encuesta es bastante alto entonces qué ayudó a Robinson salió en el proceso como el más votado en la primaria y tiene una muy buena estructura que lo está apoyando detrás eso es correcto de acuerdo entonces Ferreira y Robinson yo pienso que de donde debe distanciarse Marleni es dejar que ese segundo lugar se maten ellos dos para que entre ellos dos salga el segundo lugar y yo quedarme en el primero y garantizar pasar de una vez en el proceso eso es lo que yo entiendo que deberían ser y ya de acuerdo a la cantidad de votos entonces ver la posibilidad ver la posibilidad que se vayan los otros dos de que de que no importa que que Robinson quede en segundo y Ferreira en tercero o viceversa pero que puedan tratarse los tres pero Marleni lo que tiene que hacer no espérate ese pleito yo se lo dejo a ustedes dos yo me voy en primero eso definan ustedes ahora si los votos que saquemos entre todos más los votos que pueda aportar Shirley le dan la posibilidad entonces nos fuimos los tres duomedio siempre conectado